Y que pastores y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Bocón Púrpura Estoy en el gimnasio de pueblo... no me he quedado yo con los nombres de los sitios de palia, eh Pueblo Pirotín, Pirotín, bueno, Pueblo Pirotín Lugar donde podremos conseguir nuestra primera medalla de gimnasio contra la líder Araceli Tipo bicho, tipo bicho Primero hay que probar el examen de gimnasio, muy bien, la aceitunada Venga, sí, 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 hay que coger la aceituna y llevarla por un sitio y podemos saltarnos los combates si lo hacemos bien Si lo hacemos bien, claro, si lo hacemos bien Eh, podía... Podría hacer los combates, a conciencia quiero decir Podría hacer los combates a conciencia, sí, voy a hacer los combates a conciencia Vale, hay que participar en la aceitunada, para eso tendré que ir por aquí atrás, supongo, ¿no? Porque la aceitunada es aquí, vale, sí Aquí inicia Creo que voy a intentar hacer los combates, eh Creo que sí Bienvenido al circuito de la aceitunada Este examen de gimnasio ha sido por aprobar tu físico para hacerte empujar un balón gigante con forma de aceituna Supera todos los obstáculos y lleva la aceituna gigante hasta la meta para aprobar el examen ¿Qué me dices? ¿Estás preparado para el reto? Sí Muy bien, recuerda pedir una buena cosecha mientras haces rodar la aceituna Vale Veamos, veamos ¿En qué consiste todo esto? Vale, ahí está el circuito Vale, ¿me puedo equivocar a conciencia con el circuito? Para enfrentarme A ver, déjame libre ¿No hago un tiempo esto? No, no No, no hago un tiempo Eh... Ah, vale, solo hay una persona a la que enfrentarse, eh No, 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 yo hay otra Vale, a ver cómo lo hacemos Eh... Tengo que ir por aquí, ¿no? Si quieres te atajar por aquí, primero tendrás que ganarme Sí, voy a combatir Si ya no te he dejado pensar por este atajo, si pierdes será señal de que te has llevado una aceitunada ¿Veis que podrás superar mi barrera de Small Leaf? ¿Tienes Small Leaf? Small Leaf es planta, eh, no lo he dicho Vale, Kigetum No, no tienes Small Leaf Vale, Kigetum, cuidado, ves un poco como evolucionado, eh Está el 13 Tengo golpe aéreo Menuda hostia te voy a pegar, ¿no? Menuda hostia te voy a pegar, ¿no? Tampoco ha sido tanto Me he quitado 10 PS con el placaje Gruñido, me baja el ataque Eh... Mantengo el ataque rápido, ¿verdad? Si mantengo el ataque rápido está muerto Sin que me golpee más Sí Está muerto Vale, no me he quitado mucho, eh ¿Se ha quedado un PS? Ah, no, 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 hostias Por un momento pensaba que quedaba un hilito finísimo Pero no, no Eh... Moflete estático Oh Vale, decía que Pau me aprendía... No, no, no necesita aprender andatrueno Aprende moflete estático que es mejor todavía Porque hace un poquito de daño Vale, por aquí podemos acortar Por aquí podemos acortar Y luego podemos acortar por el otro lado Vale Vamos, vamos, vamos Eh, ¿cómo vamos? Vamos a curar a Fletching Pásala por aquí, pásala, pásala Vale, y ahora, señor, me voy a enfrentar a ti Estamos al 14 Ya no vamos a llegar a nivel 16 Así que ya vamos a llegar bien de nivel Pues... Vamos con Fletchling Vamos Ánimo que yo vayas a estas O saltármelo por allí y todo O puedo enfrentarme a este señor Vale Voy a enfrentarme a ti Va a tener otro bicho Quizá tienen Invel Venona Hostia, Venona Eh... Un momento, es que me están llamando Vale Lo hemos quitado más en la mitad de la vida Con el golpe aéreo Perdón, que estaba... Eh... Estaba aquí escribiendo Que me estaban llamando Vale Ven, no lo ha debilitado Combate facilito Fletchling Que con el golpe aéreo Mete unas hostias tremendas Y golpe roca, ¿quién? Tinga, tinga Pues igual le quito el antojo, ¿no? Igual le quito el antojo Tiene buena naturaleza en ataque especial Y fijaos que ahora mismo es mixto Pero este Pokémon creo que luego es... Creo que luego es físico Ah... O le quito el viento férico Le quito el viento férico, tío Le quito el viento férico Ya aprenderá algo de Ada que sea más potente que eso Vale Bueno, lo siento mucho amigo Pero hemos ganado nosotros Y con esto Completamos La prueba de gimnasio Hemos subido un poquito de nivel Y vamos preparadísimos para la líder Ya solo me queda saber Cuánto Pokémon tiene la líder Que no lo sé Eso lo voy a confirmar, ¿eh? Porque esto... No estamos jugando el juego por primera vez Estamos... Para intentar hacer esto perfecto Y para hacer eso perfecto Pues evidentemente yo tengo la posibilidad Aquí ahora de... Mirar esta chica Que pasa, ¿no? Que tiene, ¿no? Caraceli A ver Tres Pokémon Nimble, Taruntula Y Tediursa Tediursa que tiene corte furia Golpes furia Nimble tiene estoicismo Doble patada Taruntula tiene picadura Buena baza Vale Tediursa que sabemos que es el teratipo bicho De esta chica De esta líder Pues... Vale, en principio Creo que vamos a ir bastante bien con... Con Fletchling, ¿eh? Yo creo que vamos bastante bien Cuidado con el Tediursa Vamos a tener que tener... Bastante cuidado con el Tediursa Que tiene los golpes furias Tiene tres Pokémon Así que vamos a poder utilizar tres Pokémon Voy a poder utilizar a Tinkatin Contra Tediursa Eh... Tinkatin va a ser la mejor opción Contra Tediursa Tinkatin va a ser la mejor opción Contra Tediursa Porque como meta golpes furia De repente meta cuatro golpes furia Con un crítico Cuidado Cuidado, ¿eh? Cuidado Y con los otros dos No voy a tener nada para... Para noquearlo rápido Así que Tinkatin Tiene toda la pinta Que va a ser la opción Contra Tediursa Vale Tenemos además la onda trueno Para paralizarlo Eh... Sí, 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 sí Clarísimo Abre con Nimble Ok Abre con Nimble Comunica el resultado en recepción Vale, por partes Mira Eevee Eevee era opción, eh Para... Para este área Si hubiese salido Eevee Podría haber tenido cualquiera De las Eevee Iluciones Eso habría estado guapo, eh Habría estado guapo Poder elegir la evolución Que quisiésemos de Eevee Curamos Tranquilamente Y vamos a ver ese combate Vamos a ver ese combate Que... Que tiene Miga Tiene Miga En principio va... En principio no vamos a tener problema En principio el Fletchly Se va a hacer a los dos primeros Muy fácil Y luego entre Tink a Tink Y si hace falta El... El Quaxly Acabaremos con... Con el Tediursa Hola Creo que la situación Ha sido un éxito rotundo No me voy a probar El examen de gimnasio Te has ganado la oportunidad De enfrentarte a la líder ¿Quieres enfrentarte? Sí Sí, la tejedora de dulces Sí, vamos Vamos al lío A mí me permite Acompañarte a la arena de combate Vamos allá Lleva el Fletchly, ¿no? Sí Sí, sí Nivel 15 máximo, por cierto ¡Ay! Mira el mando Mira el mando de la Switch Nivel 15 máximo Que es el nivel que tiene el Tediursa Los otros huevos tienen el 14 Come todo lo que quieras Baby John Thin La música La música, ¿eh? Oh, hay que ver Qué entrenador más maravilloso Gracias por llevar la aceitunilla A su sitio Por ese recorrido tan tortuoso ¡Ay! Se me ha olvidado presentarme, ¿no? Soy Araceli Dueña de la confitería Pastelarañas Uy, perdona Si estamos en la arena A ver cómo lo va a empezar Soy Araceli Líder de gimnasio en este pueblecito Tan acogedor También soy pastelera Y me paso el día preparando dulces Los Pokémon insectos Que se esconden entre la maleza Y los dulces Que provocan esa sensación de felicidad En cuanto te los llevas a la boca Tienen algo en común Son pequeños Pero encierran un enorme poder Así que no bajes la guardia O puede que te quedes atrapado En la tela de araña Ah, ya Y ya el lío Pues sí Vamos al lío Primer Líder de gimnasio El Pokémon purpura Araceli Líder del tipo queso Que abre con níbel ¿Meto el teratipo al Flethling? No sería malo ¿Qué teratipo tiene el Tink-A-Tink? Anda Voy a meter el teratipo Al Flethling Porque el de Quaxi No va a valer para nada Y el de Tink-A-Tink tampoco Porque Si utilizo Tink-A-Tink Es por la resistencia que tiene Al bicho y al normal Con el tipo acero Nada, vamos con teratipo Teratipo y golpe aéreo Teratipo y golpe aéreo Me voy a hacer a los dos Primeros un golpe O al menos eso creo Al níbel seguro Al tarón tulaguizada aguante más No, tarón tulaguizada Con tanta tela y tal Igual Tiene defensa más alta No sé Golpe aéreo Va, va de un golpe fuera Esta estaba clara Esta estaba clara Facilita Flethling Que es un Pokémon que de velocidad va bien Sube el 15 Pokémon con más nivel del equipo ahora Azote quién El Flethling No, no, no Déjate, déjate historias Tarón tulaguizada sabéis Combate fijo Así que aunque quisiese cambiar No voy a hacerlo No quería cambiar de todas formas Porque aquí vamos a meter Otro golpe aéreo Buen Pokémon el Flethling Yo no sé si he utilizado alguna vez Sí, supongo que sí Cuando me pasé X e Y Es una generación de este Sí Supongo que sí lo llevé Vale, y ahora viene Tediursa ¿Cuál es la cosa con Tediursa? Vale, a ver Tediursa Que el principal ataque que tiene para molestar Solo Es el corte furia Porque es un ataque que cada vez hace más daño Es tipo bicho Y este ataque de tipo bicho No me lo voy a hacer A mí que soy volador No debería Yo creo que si aquí le meto un golpe aéreo Voy a ser más rápido que Tediursa Probablemente va a hacer golpes furia A ver, no sé A no ser que me meta Cinco golpes furia y crítico Yo creo que no me va a hacer nada 19 de defensa Tinkatink tampoco tiene mucha más Cierto es que Tinkatink Tiene resistencia Tanto al normal como al bicho Mato de un golpe a Tediursa No lo sé Vamos a cambiar Con toda la calma del mundo No quiero que muera nadie Vamos con toda la calma del mundo Vamos con toda la calma del mundo A ver qué hace Rompe el capullo que te aprisiona Y alcanza tu máximo esplendor Lo de que Sea un Tediursa El Pokémon que lleva esta chica Eso a mí me lo van a tener que explicar A ver Corte furia Aunque sea poco eficaz Cada vez hace más daño Cuidado con eso también Vamos a ver qué hace Golpes furia Vale Efectivamente No ha hecho corte furia Porque es poco eficaz Tampoco lo va a hacer ahora El Tinkatink Voy a paralizarlo Me ha evitado 11 PS con 3 golpes De golpe furia Soy más rápido Paralizamos Quédate paralizado No hay huevos No hay huevos A quedarte paralizado Corte furia Me ha quitado 6 PS 6 PS y tienes 18 de defensa Y tú tienes 19 Me va a quitar más de 6 PS Porque hace más daño Pero no mucho más No mucho más Y yo de 2 golpe a Aero Debo matar a Atebio Y voy a ser más rápido Porque está paralizado 15 Pero cuánto ha subido La potencia A que me mata el Fletchling Mira Fletchling Dependemos de que se quede paralizado Como meta otro corte furia Me va a matar Como meta otro corte furia Estoy muerto Muy bien Acabo de perder Una vida En el primer gimnasio Por tonto Por querer sacar al otro Pero el corte furia Es un movimiento Que está absolutamente roto Corte furia Es un movimiento Que está absolutamente roto Corte furia Es un movimiento Que está absolutamente roto ¿Cómo vas a pasar De quitar 6 PS A quitar 15? Estás casi triplicando La potencia Es 40 80 Duplica potencia Pasa de ser un movimiento De 40 Un movimiento de 80 Pero es que ha pasado De quitarme 5 PS Al Tink-A-Tink A quitarle 15 Al Fletchling Con la misma defensa O con un punto menos De defensa Y el tercer El tercer ataque de corte furia Son 160 ¿Estamos locos? ¿Pero estamos locos? ¿Estamos locos? Un ataque que además Tiene 95 de precisión En un Pokémon Que ha estado paralizado ¿Cuántos turnos Ha estado paralizado? 3 turnos Ha estado paralizado No se ha quedado paralizado Ningún turno Chicos Esto es el RNG De Pokémon Ataque de 95 Precisión Ha golpeado Las 3 veces Estando las 3 veces Paralizado Estando paralizado No sé Con parálisis ¿Cuánto ¿Cuánto Probabilidad Tiene de no golpear? 25% De no moverse Eh Ya Ya 25% De fallar En cada turno Por la parálisis 5% De fallar Por el corte furia Vale Vale, vale Pues Fletchly Muerto Me da un poco igual Porque Encontraré Pokémon Mejores que el Fletchly Metéis los Flames Buen Pokémon Lo que me jode Es que he perdido una vida Lo que me jode Es que he perdido una vida Me jode muchísimo Me jode muchísimo Haber perdido una vida Ahora que tienes Una media de gimnasio Los Pokémon hasta el nivel 25 Te resultarán más fácil De capturar Y voy a acelerar En dos órdenes Con un apetito De ambolas que has costado No te apetece Ahora una meta como vida No, me apetece Que no me hagas Un movimiento Que está absolutamente roto Que en el segundo turno Es 80 de potencia En el primer gimnasio Y que el tercero Son 160 Eso es lo que no me apetece Eso es lo que no me apetece Que me hayas hecho Un corte furia Un ataque de 160 de potencia Eso es lo que no me apetece ¿Qué habría pasado ¿Qué habría pasado Si hubiera descargado Al Fletchling Desde el principio? Pues que con los golpes furias No habría muerto Habría sido más rápido Y de otro golpe aéreo Se habría cargado Alto de uso O sea, sí 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 La he liado innecesariamente Cambiando al Tink a Tink Tirándolo a trueno Pero no sé Pensaba que no me iba a hacer Corte furia Siendo un ataque Poco eficaz Y luego ya Cuando he enganchado El corte furia He cambiado Un Pokémon volador Y ha seguido Haciendo corte furia Porque sabía que ya Metía 80 y 160 Y eso iba a ser más Incluso que Que lo que pudiese hacer Los golpes furia Pues que bien Pues que bien No tiene ningún objeto Vale, pues nada La casa de La casa, digo La caja de La caja de Descansen en paz Descansen en paz Fletchling Útil en el primer gimnasio Muerto después de él Vale, pues vale Pues ya está Eso es lo que hay Es lo que hay Vale, a ver Draws y al equipo Sí Draws y al equipo Sí Luego entre Pauvi y Pachirizo Habría que quitar a uno Para meter al Diglett Aunque bueno Siendo Diglett Siendo Diglett Y sin haber aprendido Todavía nada De tipo tierra Es que prefiero al Lechok Es que prefiero al Lechok Ahora mismo Bueno, hemos completado El primer Punto Clave de la historia Y nos vamos al siguiente Que es a nivel 16 Que esto va seguido Esto va seguido Seguido, seguido, seguido El siguiente es a nivel 16 Y viene ya Viene ya de ya Voy a ir a curar antes Eh, tú que Diálogo rojo Eh, o rojo Digo, eh Amanillo Es el de Flavio De antes Voy a curar Y ahora ya Con el primer punto Visto Nos vamos al segundo Y el segundo punto es Un dominante El primero La roca en el muro Klauf O de tipo roca Para ahí Quaxley Va a venir Bastante bien Eh, Quaxley Viene bastante bien Para eso Vamos a ver El Klauf Estaba justo En el otro lado ¿Verdad? Está en el Área 3 Así que Chicos Tenemos que ir Al área 3 No contaba yo con esa Sí Vamos a tener que ir Al área 3 A ver un momento Antes en el área 3 ¿De verdad que yo no puedo Atropar a roca ¿Dónde he marcado? Por aquí Esto es zona de Yo entiendo que esto es zona De montaña Y que por ahí Habla de veces Roca Vamos a ver si puedo Atropar a un roca Pero si mira ¿Dónde está el roca Hay que te doy la vuelta Hay que te doy la vuelta No, no he colado No lo he dado por la espalda Da igual Eh, Rock Raff Nivel 15 No sé por qué De repente me aparece Un poco a nivel 15 Veloc Ball Veloc Ball Y si podemos atrapar Este Rock Raff Bueno, si podemos no Tenemos que poder Tengo un Rock Raff Para atrapar Vale Mejor con la Veloc Ball Que si no se habría complicado Vale, pues se han atrapado Ya los 4 Pokémon Del área 2 Sur Y en el área 3 sur Pues ya apañaremos Eso Eso para otro día Eso para otro día Porque no tengo preparada La lista del Pokémon Para esa área Vale, con Rock Raff En equipo Voy a ir a Paumi Mientras Paumi No pueda evolucionar En Paumo Creo que renta más Va a ser Pachirisu Aunque mira que tiene Buenas ataques y tal Pero Quiero que estamos mejor así Vale, tú ¿Qué podemos hacer? Tiene Lanzarrocas Tiene Atacarena Doble equipo malicioso Vale, de momento Solo puede atacar Con Lanzarrocas Eh Ah, joder Porque estoy saliendo Ah Porque estoy saliendo Por la otra parte Porque esto ¿Qué pasa? ¿Se me ha movido el mapa? Ah, no, no, no Que va en esta dirección Vale, vale, vale Vale, vale, vale Que he salido por el otro lado Ah, mira Esto es Área 1 Oeste No, no quería Enfrentarme a ti Fampi Pero entonces Yo este que he atrapado Es Espérate Vamos a mirar El Rock Raff ¿De dónde es? Aunque bueno A ver No deja de ser un Rock Raff ¿Qué pasa si es de Área 1 Oeste O de Área 2 Sur Se supone que Área 2 Sur También aparece ¿Tengo un Fampi encima? No Vale, dejadme huir Por favor Eh, ubicación Área 1 o este Gracias, señor A ver, da igual, ¿no? En plan Ha salido con captura Del Área 2 Sur En el Área 2 Sur No lo he atrapado Pues porque No lo he encontrado Aunque debe estar Por alguna zona de aquí Zona de montaña Del Área 2 Sur Pues Pues tampoco hay muchas Si no es en la zona De las ruinas En las que estábamos No sé dónde puede estar Pero vamos Que es el Que es el mismo Pokémon, ¿no? Que es Es una tontería Aunque lo haya atrapado En otro área En este área Lo habría podido encontrar En algún momento Nada, nada Nos vamos a quedar Con el Rock Raff este, ¿eh? Simplemente estoy dando Una vueltecita A ver si Si encuentro Cuál es la ubicación De Rock Raff En este Área 2 Para demostraros Que no Que no es inventado Que yo no lo puse ahí Por gusto Es que se supone Que en algún lugar De este área Aparece Pone en zona montañosa No sé que se considera Zona montañosa Allí antes me lo he encontrado Subiendo una Una ladera Que macuita Mucho marip Corpulencia Ese del combate Se va a quedar ahí Quiero encontrar Quiero encontrar Lo del Rock Raff, ¿eh? Quiero encontrarlo Porque es que No sé dónde es Dice zona montañosa Que consideramos Zona montañosa Es que no sé Si esa parte De ahí atrás Donde yo lo he atrapado Es parte del Área 2 Es que eso es parte Del Área 2, ¿eh? Área 1 oeste No lo ponía Hasta que No he llegado arriba No lo he atrapado arriba Pero bueno Supongo que si en la captura Ponía Área 1 oeste Pues era Área 1 oeste No sé En el Área 2 sur Aparece en alguna parte ¿Dónde? No lo sé Buena pregunta Mira, el Nakli Joder, el Nakli es roca Si es roca Una parte de por aquí Debe haber más Pokémon de roca ¿No? Digo yo Mira, está el Bull Oh, pues parece que no voy a encontrar El sitio Donde estaba el El sitio Donde aparece Rockraft No lo voy a encontrar, ¿vale? Pero en algún lugar Del Área 2 Ya lo sigo yo Que aparece Vale, aquí hay zona de montaña Aquí hay zona de montaña Esta zona de montaña No la he subido Eh... Sí... Y ya está Y así se va a quedar Y así se va a quedar Y no hay más Y nos vamos Al Área 3 Y para el Área 3 No voy a trobar ningún Pokémon ahora Porque no tengo la lista de Pokémon en el Área 3 Así que esperaremos Cuando tenga, pues... Ya... Ya en el siguiente episodio Veremos que... Que se cuece en el Área 3 A ver ¿Dónde es... Eh... ¿Qué tengo marcado? Bueno, ya márcame Márcame esto ya No, detalles no Eh... Marcar destino Vámonos Ahora me habla Damián, ¿no? No, no me habla Damián Cuando sales por el otro lado Te habla la vencida Aquí no te habla Damián Parece que no Parece que no Bueno, voy a mencionar algunos Pokémon que aparecen Me ha of Persia Persia Scyther Scyther, eh Estaractor Estaractor Aparece a niveles 41-53 ¿Qué me estás contando? Bueno, Estaractor lo pondré en la ruleta junto con Starly y Estarabia Mira, Sinks Aparece por aquí Sinks Eh... Combate No estoy tampoco para combatir mucho, eh Voy a poner a Rockcraft Pero no estamos para combatir mucho, eh Que el clave está el 16 Eh... Dale, dale Dale, dale Ya apañaremos Estoy mirando Parecen Pokémon bastante interesantes, eh Eh... A Rocuda ¿A Rocuda va a tener algo de agua? Pues... Sí Pues sí Estoy mirando Hay una cantidad de... Pokémon interesantes que aparecen Increíble Bueno Ataque ala Vale Picotazo no lo ha quitado mucho Otra hostia de ataque ala Y lo tenemos A Rocuda Solo los Pokémon que pueden salir Por ejemplo La Rocuda, de hecho Diría que puede salir en todas las áreas Chispa Para Pachirisu, ¿no? Hombre, pues mejor que el Impactron Y más ahora que tiene el mismo ataque Que ataque especial No sé si ese mantendrá eso Que sí que venga Que no me cuentes ya más tu vida Al lío Vamos a darle una vueltecita Mira, ahí va Una vueltecita aquí Raíz de energía No llegas No Uy, ¿esto? ¿Con qué conecta esto? Hola Pasaje secreto Pensaba que era un Ibibul Vale ¿Esto conecta con qué? Con una zona muy amplia Que no me apetece ver No, no me apetece No me apetece absolutamente nada Uf, mucho pasaje por aquí Uy, uy, uy Nada, nada Déjame coger algún objeto por aquí Suelto Algún combate Y algún Pokémon en el siguiente episodio Cuando tenga la ruletita preparada ¿Qué? Bueno, me he comido algo, cuide Nada, nada Uy, vos Por cierto Podré tener a La forma de Lick and Rock Que yo quiera, ¿no? Simplemente tendré que evolucionarlo De día o de noche Supongo ¿Hay algo? Me he metido Foco resplandor ¿Tan pronto? Foco resplandor es 80 de potencia ¿Dónde vas con esto? Me encantaría saber dónde vamos Con foco resplandor tan pronto Mira, un Jigglypuff Teracristalizado Puede que salga en la ruleta ¿Quién sabe? Quién sabe No, no No me apetecería Un Jigglypuff Me apetece Algo de fuego Hemos perdido al Fletchling Aunque de fuego aquí Bueno, claro Es que en esta parte no Pero es que el área 3 Es grandísimo Y ya he visto Que hay muchísimos Pokémon Y paralizador Ahí tenemos Una incursión Charcadet Firmo Charcadet Firmo Charcadet Garra Metal Pero no, a ver Que firmo Pero que Espérate Todavía no puedo Todavía no puedo crack Ojalá Ojalá Traparte ya Pero Habrá que ver Que no se para la suerte Llegas, llegas, llegas Ah, llegamos Ah, llegamos Llegamos Se sobra Llegamos Se sobra No me jodas No puedo llegar A esa incursión Of Mira, ahí donde de verdad No vales para nada A ver si vamos pillando ya Los dominantes Porque de verdad Inútiles ahora mismo Mira, aquí tenemos Un centro Pokémon Pues Estoy curado Sí, estoy curado Vamos a combatir Vamos a combatir Curamos Y Y dejamos el episodio aquí Episodio trágico, eh Trágico porque ha muerto El El Fletchling Que me estaba gustando Y ha muerto porque El Tedeursa S Tenía un ataque rotísimo Eh Tera Cristal, sí Total No hay más combate ya Hasta el centro Pokémon Dole, 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 dole Rockraft A ver, Rockraft puede estar bien ¿No? Un Pokémon en un ratillo No tengo buenos hostios Un poco de papel No sensivamente hablando ¿Tiene más? No, no tiene más No ha subido a nadie El 16 Y cuidado, eh Porque después del 16 Viene el 17 El siguiente gimnasio Van niveles muy seguidos Aquí al inicio Pero un Gulpín ahí Es un Paumi Y es amarillo, ¿verdad? Sí, tío Es que a veces con los colores Hay que tener muchísimo cuidado Una mete por ahí arriba La que no sé si puedo llegar Supongo que sí Estoy dando toda la vuelta Ese señor que quiere saber Si yo he competido mucho Ya te digo yo que todavía no Juramos Y señores Aquí acaba este episodio De Pokémon Púrpura Hemos conseguido la primera medalla Con una baja Una baja que no esperaba Son 18 Sí, son 18 eventos Digamos 8 líderes 5 dominantes 5 Ultimate Star Más Liga Pokémon Más Área Cero Más combates contra Mencía Contra Damián Contra Noa Perder una vida en el primer gimnasio Que es tan fácil No Bueno, es que con el corte de furia No sé decirte Que es tan fácil Pero Es muy pronto Para estar perdiendo vidas Ha sido un palo Duro Pero del que nos repondremos Nos dejamos y nos vemos En la próxima Adiós Game over 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 ¡Gracias!